no entiende nada ya duerme apagala como se llama el onitizador Toni Camo Toni Camo dormirás este casting y no hablarás absolutamente nada cuando cuente 3 serás como un bebé recién nacido un 2 y un gato es un bebé un gato creo que me confundí un bebé un murciélago un 12 me toca a mi gracias que tal como estas hola mi nombre es Karim 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 con M o con N con N con N N N de N N de N N de N eliminada gracias hoy día solo dejamos pasar Karim con M que difícil es la N por ejemplo un juego Tutti Frutti bien difícil es la N hay que jugar Tutti Frutti ya pongamos nombre Karim cuéntanos de donde vienes voy a jugar sola los televidentes están quejando de que nos distraemos mucho en vez de entrevistar al participante estamos tratando de ir al tema no se que televidentes te escriben a ti a mi me escriben cosas lindas que estamos muy bien a mi me escriben unos televidentes que dicen que no que hay que ir directo al tema a mi los televidentes me escriben a mi nadie me escribe Karim cuéntanos de donde vienes hola buenas noches yo vengo de San Luis de San Luis y tu te dedicas al canto no no dos veces ya he venido al canto Tutti Frutti no anda a buscar tus juguetes ya y anda jugando por allá vamos a leer que ha escrito con N Nadia Núñez apellido Nicaragua Nicaragua como es el apellido Núñez Núñez a Núñez apellido ya luego Nicaragua y al final has puesto una N nomás no ha puesto acá nutria nutria si de animal animal nutria y esta N sola fruta no hay no con N pues no hay nuez no la nuez es una fruta seca seca como tu vida ya perdónanos Karim tenemos acá como 5 años y medio si ya veo ya es lindo verlos así ay gracias una foto para el Facebook Karim gracias a veces nos distraemos y tenemos una telaraña que nos cuelga así porque las telarañas nos rodean Karim ¿cuál es tu comida? ¿tu comida? ¿qué pasa? está con hambre alguien está con hambre estoy hambrienta ¿cuál es tu música favorita? bueno yo soy más amante de las baladas me gustan las baladas romántica me encanta sí la música de los ochenta ah y te han enamorado así con música romántica ay ¿puedes creer que no? no te creo no ninguno me ha tocado así ninguno ninguno te ha tocado así no romántico ¿cómo te han tocado? ¿qué? oye habla bien oye ¿cómo es esto? ¿qué preguntas estás haciendo? maricarmen después después se quejan de uno después se quejan de uno ay maría ese no es tu trabajo ese es el trabajo de Katia Palma y cuando estoy resaqueado yo o sea de cómo son de cómo te han tocado no de cómo te tocaron sino de cómo son cómo han sido esos caballeros muy pocos románticos muy pocos románticos más que directo al grano sí directo al grano poco romántico yo soy de la época que busco los caballeros románticos flores que te dicen cosas bonitas flores no flores así bonitas pero no ya no ellos dicen que ya no existe eso ya no sí existen los detallistas yo creo que sí yo creo que sí o sea significa que estás sola ahora sí estoy sola muy bien en busca del amor o esperando tranquilamente esperando tranquilamente porque llega ese caballero que sea un buen compañero que te diga cosas bonitas que sea tu apoyo que tú también lo apoyes lo has descrito maricarme lo has descrito piénsalo sí tráelo piénsalo porque por ahí debe estar sí voy a pedir una terapia con Katia para que me hipnotice y de repente no me lo puede ser puede ser eso Karim pero eso lo quién guachano ya está ya enamorado no sí el doctor angulo es el mejor ejemplo guachano estás enamorado guachano sí claro ahí está muy bien me encanta toda la vida es un caballero más bien que has dicho que te estás separando que te he escuchado hace un ratito quién ha dicho romanicia se está separando no crees que no te ha hecho caso pero tú me estoy separando me estoy separando me estoy separando doctor angulo he escuchado que nuestra relación no sea así ok llévame papas fritas y salchipapas como siempre lo haces picarones y debajo de cada picarón siempre hay una frasecita tuya picarón debajo del picarón más miel y debajo del salchipapa cremas que te gusta más que son salsas salsas son salsas no se dicen cremas crema es cirugoid que te pones por mi espalda claro que ya está decrépita muy bien decrépita decrépita está tu cerebro está tu cerebro porque porque mira 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 glow hermosas damas de la lucha libre la montaña fiji versus la granjera queremos ver porque acá ha pasado en glow en latina y la hija de granjera y la hija de granjero en otro lado digamos por favor esmeralda checa le dicen como va a ser ha llegado el momento en donde tu talento será lo más importante hay algo extraño en tu voz listo gracias efectivamente algo quizá en tu mirar es como un broma caliente que rosa mi mente amor que será no, no es un sueño lo sé es demasiado real movimiento cuello puedo sentir en mi alma la prueba más firme de amor de verdad electricidad tan 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 cuando tú me miras tan 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 lo sobrenatural Karim, Karim, Karim Karim, Karim una sensación nos han ganado los nervios Karim no es la imitación yo voy a decir que no Karim, nos ha ganado la música no es la afinación tampoco así que voy a decir que no gracias Karim gracias chicos nos vemos en la próxima la noche bonita gracias electricidad pan 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 cuando tú me miras algo que me miras jajajajaja jajajajaja hola